Hey yo mi gente estamos con Héctor el Maniático Héctor el Maniático que fue mi gente de YouTube Aquí estamos desde GMF, Goldmember Family, Catcon Records Presentando el nuevo tema que se va a llamar Nadie Como Tu Producido por DJ Pinino Aquí escuchando justo en el estudio Para gente de la calle, en los carros, en la discoteca Esto es para ustedes mi gente, suelta la pina, a ver como es Yo te veo en la barra, y tu novio no habla nada Tu mirada a la mala, dice todo, tu eres brava Pase lo que pase yo te llevo a ti porque no veo otra mujer que esté a fuego Nadie como tu, que me esta mirando, contestando que su novio esta amargado Y se la ando Pase lo que pase yo te llevo a ti porque no veo otra mujer que esté a fuego Nadie como tu, que me esta mirando, contestando que su novio esta amargado Y se la ando Aja, eso es para mi gente de YouTube Eso es para que lo disfruten mi gente de calle, papi, GMF, Goldmember Family, Catcon Records Héctor el Maniático para ustedes mi gente ¡Oh! 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 ¡Oh!